¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha afectado en lo personal y familiar la COVID y qué impacto ha tenido entre sus colaboradores y en sus funciones? Muy buenos días, muchísimas gracias a los patrocinadores y a Economía Forum por invitarme a participar y hacer llegar a todos los que están siguiendo este desayuno a qué estamos dedicándonos desde el gobierno vasco los socialistas. Bueno, la COVID hace un año impactó de lleno en mi familia, en concreto en mi marido y en mí, afortunadamente lo pudimos superar bien, sin secuelas, pero eso a mí personalmente me ha hecho conectar de una manera mucho más cercana con todas las personas que lo están padeciendo, que lo han padecido y todavía hoy sufren sus secuelas y sobre todo me hace estar muy cerca de esas personas que han perdido, familiares muy queridos. Se cumple un año del confinamiento y seis meses desde que usted es vicerenta Cádiz en circunstancias inéditas y en medio de una profunda crisis. ¿Cuál es su balance provisional de esta etapa? ¿Qué ha aportado el Partido Socialista en este tiempo a la gobernanza de Euskadi? ¿Y en qué cree usted que se percibe su presencia, la presencia de Hidoya Bendía? Pues yo creo que el Partido Socialista y mi presencia como máximo exponente del Partido Socialista en el gobierno vasco es fruto del compromiso del Partido Socialista con esta tierra. Yo soy un eslabón más de la cadena histórica de más de 135 años que se cumple en este año de compromiso con esta tierra, con sus ciudadanos y con la mejora de su situación y de sus derechos. Los socialistas además estamos haciendo aquello a lo que nos comprometimos cuando estuvimos en la última campaña electoral, nos comprometimos a dar un gobierno fuerte, un gobierno estable y una hoja de ruta clara porque estamos viviendo tiempos de zozobra y las instituciones tienen que dar serenidad a la ciudadanía y al tejido económico y creo que con el acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Nacionalista vasco y el Partido Socialista de Euskadi que ha dado este gobierno estable al país, estamos cumpliendo ese objetivo, la palabra dada a los ciudadanos. Por lo tanto yo creo que esta es una cuestión que en ocasiones es verdad que por el ruido, las noticias que nos van llegando de muchos temas tratan de ocultarlo, pero es lo más relevante y sobre todo cuando miramos a nuestro alrededor creo que se pone más de manifiesto la estabilidad institucional de la que gozamos en Euskadi, no solo en el gobierno vasco sino en el conjunto de las instituciones y eso permite que estemos centrados en lo más importante y también las cifras al final son las que también nos cuentan cómo estamos los vascos con respecto a nuestro entorno. Y yo quiero recordar que en estos seis meses que llevamos al frente del gobierno vasco el desempleo ha bajado un 62%. En febrero del año 2020 teníamos 117.000 parados en Euskadi. Es verdad que en agosto subió hasta una cifra de 146.000, pero ahora mismo estamos en 129.000. Por lo tanto si hacemos una comparativa entre febrero de antes de la pandemia y el febrero de ahora, de después de la pandemia, estamos cerca por encima de 11.000 desempleados más en Euskadi. Desde luego está muy lejos de aquellas cifras que estábamos muy preocupados que podían haberse dado en Euskadi. Había veces que se hablaba de que iba a haber 68.000 parados más, todavía en septiembre teníamos miedo de que pudiéramos estar por encima de 30.000 parados más y sin embargo tenemos una cifra de 11.000 parados más. No es una cifra satisfactoria en absoluto, a mí me preocupan los 129.000 parados que tenemos en Euskadi y a ello estoy dedicada desde el Departamento de Trabajo y Empleo, evidentemente, pero esto sí es verdad que hay que ponerlo en perspectiva y en comparativa con el resto de comunidades autónomas. Este último febrero ha sido especialmente significativo porque Euskadi ha sido la comunidad que mejor se ha comportado sobre el resto de comunidades autónomas españolas. Y sobre todo, y lo más importante, esto se debe a tres factores fundamentalmente, el factor de tener un tejido productivo en Euskadi muy potente, a un acompañamiento público que se hace, sobre todo a través de los ERTE, que creo que es un compromiso público, pero que también es un compromiso de las empresas que asumen los ERTE porque ven un futuro a su empleo, y luego la confianza en las instituciones. En unas instituciones que los empresarios, los agentes sociales y la ciudadanía perciben como unas instituciones comprometidas en seguir apostando por el futuro de este país con iniciativas concretas, con ayudas públicas y con iniciativas que generen empleo en Euskadi. Por lo tanto, yo veo a Euskadi en estos seis meses con mucha más confianza y creo que además los inversores también lo están percibiendo de esa manera. No hay inversión sin confianza y las instituciones vascas, el gobierno vasco a la cabeza, está comprometido con esa estabilidad que a mí me parece que es básica para generar confianza en el tejido económico y así poder generar empleo. Señora Mencia, ¿cuáles son los desafíos y retos inmediatos tanto como consejera de empleo y trabajo como en su vertiente más transversal, la de Vicera en Dakar? Bueno, como consejera de trabajo y empleo, yo diría que en estos primeros meses de mandato estamos muy comprometidos en la transformación de la ANVIDE. Si el empleo es una de nuestras principales preocupaciones y ocupaciones, la ANVIDE es la herramienta que tiene que servir para mejorar las cifras de empleo, para mejorar la cualificación de nuestros desempleados y por lo tanto para mejorar su ocupabilidad. Por eso, en la ANVIDE no hemos perdido el tiempo desde el primer minuto de asumir la responsabilidad. Hemos trabajado codo con codo con los agentes sociales y económicos y también con los trabajadores de la ANVIDE, que son quienes mejor conocen las problemáticas que aquejan a la ANVIDE, y hemos entrado de lleno en una mejora organizativa. Hemos apostado por modificar sus estatutos y dotarle a la ANVIDE de una nueva organización interna, creando una unidad de coordinación para mejorar toda la organización interna y creando una nueva dirección de prestaciones e inclusión para que esté dedicada de lleno a gestionar la renta de garantía de ingresos y el futuro ingreso mínimo vital cuando nos llegue la transferencia, para así liberar el resto de la ANVIDE, para que se dedique de lleno a esas políticas activas de empleo que son tan necesarias en estos momentos. Y, por supuesto, también estamos acometiendo una transformación digital de la ANVIDE que va a permitir, y la primera prueba va a ser que en los próximos tres meses vamos a tener en marcha una oficina virtual que va a permitir a las empresas y a los trabajadores trabajar con la ANVIDE sin necesidad de hacerlo de manera presencial y poder acometer cualquier gestión que se pudiera hacer en una oficina, hacerla de manera virtual. Ese es el primer paso que se va a ver de ese proceso transformador de la digitalización de la ANVIDE. Queremos que sea el gran proyecto estrella de la ANVIDE. Por supuesto, otra de las prioridades de mi departamento es la mesa de diálogo social. Afortunadamente, la legislatura pasada se hizo un gran paso en la institucionalización de esa mesa de diálogo social. Hubo una apuesta decidida por parte del Gobierno anterior en hacer que la mesa de diálogo social fuera el cauce por el cual los agentes sociales y económicos pudieran influir en las políticas públicas que hacía el Ejecutivo y también el Ejecutivo poder acordarlas y así hacerlas mucho más fuertes y más eficaces. Por supuesto, esa mesa de diálogo social ha permitido grandes acuerdos y acuerdos muy relevantes como el acuerdo de complementar los ERTE a los trabajadores con menos de 20.000 euros de ingresos al año o también un programa que a mí me parece que abre un camino que tenemos que seguir con todos los sectores que estén sufriendo los efectos de la crisis porque va a ser un proyecto piloto que queremos hacer extensivo a muchos sectores y que lo hemos acordado con los empresarios y con los sindicatos que es el programa de recualificación y recolocación de trabajadores de sectores en crisis. Ese proyecto nos va a permitir trabajar de una manera distinta en la Envide y nos va a permitir poder aprovechar todas esas personas altamente cualificadas que pierden su empleo porque su empresa está sufriendo los efectos de la pandemia pero Euskadi no puede permitirse el lujo de desprenderse de ellos y que con una pequeña formación podemos virar su empleabilidad hacia esos sectores tractores y de futuro que van a verse espoleados en los próximos meses y años como vectores de futuro. Estoy pensando en el sector de la transición ecológica, en el sector de la economía circular, en fin, ahí estamos trabajando codo con codo. Y luego, evidentemente, tenemos también todo el campo de la planificación estratégica de mi departamento. Hemos comenzado a trabajar con la Estrategia Vasca de Empleo 2030. Para nosotros es muy importante porque va a ser el marco de trabajo para los próximos diez años en Euskadi. Estamos trabajándola codo con codo con todas las instituciones pero también con los agentes económicos y sociales. Estamos haciéndolo además de una manera muy detallada. Algunos agentes nos han pedido más tiempo para buscar el acuerdo. Estamos dispuestos a darles ese tiempo pero es verdad que la Estrategia Vasca de Empleo es una estrategia que sería muy potente que saliera con acuerdo de todos y sobre todo porque nos va a servir de marco de trabajo a las instituciones y a los agentes sociales y económicos. Por lo tanto, para nosotros ese es un punto muy, muy importante en estos meses primeros de este año. Y luego, por supuesto, otro de los hitos más importantes y donde estamos volcados de lleno en mi departamento trabajando muy intensamente es con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para conseguir la transferencia del ingreso mínimo vital en un tiempo razonable y sobre todo bien hecha. Cuando digo que sea una transferencia bien hecha quiero decir que sea una transferencia integral que nos permita mantener nuestro sistema vasco de garantía de ingresos integrando el ingreso mínimo vital en él y así permitir a los ciudadanos vascos tener una única ventanilla a la que dirigirse porque creo que no podemos marear a los ciudadanos con múltiples ventanillas. Tenemos que facilitarles el acceso a la administración el acceso a las ayudas a las que tengan derecho y ese es otro de nuestros objetivos principales en estos primeros meses de este año 2021. ¿Se firmará esta transferencia en la comisión vista que el ministro IZ ha previsto para el mes de abril? En el mes de abril, bueno, creo que tanto el ministro IZ como los diferentes consejeros que hemos estado con él reconocemos que en el mes de abril tendremos la transferencia de la gestión de las prisiones vascas y también alguna otra transferencia que venía en el primer bloque. El ingreso mínimo vital hay que ser conscientes de que tenemos abierto la ley a nivel estatal está en tramitación en el Congreso de los Diputados por lo tanto necesitamos también que el Congreso de los Diputados cierre esa ley, cierre el sistema, sepamos cuál es la ley del ingreso mínimo vital y nosotros lo que estamos haciendo mientras es negociar los términos de la transferencia para que se produzca cuanto antes. En ese tiempo de tanta turbulencia en las coaliciones de gobierno, en algunas autonomías y ayuntamientos, la coalición de gobierno PNV-PSE goza de buena salud. ¿Le va a costar a usted rentabilizarla habiendo como hay tantos pesos pesados nacionalistas en el Ejecutivo y con competencias con gran perfil y presupuesto? La presencia en los gobiernos de coalición primero es una larga tradición en Euskadi ha habido coaliciones de diferentes colores y creo que en Euskadi lo que sí tenemos muy ejercitada es la gimnasia de las coaliciones y la gimnasia de los acuerdos. Siempre hemos sido una sociedad muy plural precisamente ETA quiso atacar esa pluralidad y a día de hoy seguimos siendo afortunadamente una sociedad muy plural, con muchos partidos y somos capaces, a pesar de este clima tan cortoplacista tan de titulares del día siguiente, tan de Twitter de hacer acuerdos, acuerdos de país acuerdos que afecten al conjunto de las instituciones y eso ha sido fundamentalmente gracias a una apuesta que los socialistas hicimos hace ya seis años que fue mojarnos con los acuerdos arriesgar en los acuerdos sin pensar en rentabilidades políticas porque si uno piensa en esos términos siempre va a estar apretando el botón de pánico en cualquier momento y mirando más de reojo a otros partidos que realmente a los ciudadanos nosotros siempre hemos mirado a los ciudadanos de cara a sus necesidades y a las soluciones que nos están exigiendo a los poderes públicos por eso creo que estamos en esta situación tan diferente con respecto al papel de los socialistas yo creo que si alguien pretende que yo esté en un circo permanente con titulares grandilocuentes como se ve en otras coaliciones está muy confundido yo creo que lo que tienes que hacer es hacer un buen acuerdo los socialistas hicimos un buen acuerdo con el partido nacionalista vasco para ello dedicamos todo el verano a trabajar muy intensamente ambos partidos si alguien se molesta en leer el programa del gobierno vasco verá que está incorporado plenamente el programa electoral con el que los socialistas concurrimos a las elecciones vascas por lo tanto esa es la primera tarea que tienes que hacer y la siguiente tarea es si tienes alguna discrepancia pues la tienes que dilucidar dentro del ejecutivo y así es como trabajamos y así es como vamos saliendo adelante y creo que está funcionando muy bien la coalición de gobierno partido nacionalista vasco, partido socialista de Euskadi son muchas las empresas que están anunciando despidos y son muchos los analistas que prevén que muchos de los ERTE acabarán en Eres o que se van a multiplicar las quiebras porque no haya capacidad de reestructurar deudas ¿cuál es la previsión de su departamento? ¿qué medidas preventivas y o de reacción prepara usted? ¿creen que el gobierno de la nación debería prorrogar los ERTE más allá de finales de mayo? bueno yo lo primero es no me gusta ser un departamento de previsiones porque desde luego lo que esta pandemia nos ha puesto de manifiesto es que nadie tiene una bola de cristal lo que sí puedo decir es que el comportamiento de la economía el comportamiento del empleo no está siendo igual al que conocimos en la última crisis afortunadamente también tengo que decir que los ERTE han supuesto la mejor y mayor herramienta de sostener el empleo en España y en Euskadi gracias a ello hemos sostenido las cifras del desempleo y hemos mantenido el empleo en unas cifras muy buenas por otro lado hay que valorar que los empresarios que deciden apostar por un ERTE es porque ven posibilidades de futuro a su negocio y eso también es un signo positivo y otro signo importante y no menor es que esos ERTE son fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos y eso es algo también que hay que poner en valor el diálogo dentro de las empresas entre los agentes sociales por otro lado yo creo que este tema de los ERTE y del diálogo social corresponde evidentemente a ese tiene que ser un tema que se acuerde en el seno de la mesa de diálogo social de Madrid yo creo que han ido siendo medidas muy acertadas las que han ido adoptando en esa mesa de diálogo social que tiene el gobierno de España con los sindicatos y con la patronal y es en el seno de esa mesa de diálogo social en la que ellos con una cirugía fina sabrán decidir lo mejor para la economía española y por lo tanto para la economía vasca hasta ahora creo que hemos ido por el buen camino porque los ERTE como digo han demostrado ser la mejor herramienta para sostener el empleo y sostener la actividad económica participa esta mañana en este evento telemático de tribuna de Euskadi bajo el mecenálogo de la fundación de RK doña Nora Abate, concejada de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao que bueno, buenos días que bueno, muy buenos días hablemos de agenda urbana, ¿no? Sí, bueno, en el Ayuntamiento de Bilbao tenemos un proyecto ambicioso de regeneración urbana que va más allá de la rehabilitación conocida de edificios y busca una rehabilitación más integral en todos los barrios de la ciudad si en algo tenemos experiencia en Bilbao es en colaborar entre instituciones conseguimos transformar la ciudad en los años 90 y ahora, inmersos en una nueva crisis me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta situación tan complicada? ¿Qué planes tiene el Gobierno Vasco que permitan una actuación integral en materia de regeneración urbana teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y a la vez la agenda europea? ¿Dónde hay gole? Sí, gracias Nora por la pregunta que me haces bueno, en el Gobierno Vasco lo primero que hemos hecho para ser efectivos en estos tiempos es romper las barreras compartimentadas de los departamentos del Gobierno y trabajar de manera transversal y conjunta en proyectos conjuntos nosotros colaboramos con el Departamento de Vivienda codo con codo y también con el Departamento de Educación porque como tú muy bien señalas la regeneración urbana requiere no solo las actuaciones propiamente, diríamos, de ladrillo urbanísticas sino que también tenemos que conjugar otros sistemas que actúan en beneficio de la ciudadanía estoy pensando en la educación estoy pensando en los servicios sociales estoy pensando en mi departamento empleo e inclusión social porque todos ellos hacen que los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestras ciudades puedan tener una vida mejor porque sus condiciones mejoren nosotros ya sabes y conoces bien tenemos la Ley de Vivienda como la mejor herramienta desde hace unos años para desarrollar políticas de vivienda vanguardistas pero también compartes desde la Viceconsejería de Agenda Urbana esa Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que nos marca unos objetivos que están inmersos y que tienen vectores de diferentes áreas como es la urbanística, la social, la de empleo ahora tenemos la fortuna de contar con los fondos Next Generation los fondos Next Generation tienen un vector importantísimo que nosotros vamos a aprovechar en Euskadi para impulsar todos esos proyectos que a modo de proyectos piloto hemos ido desarrollando en diferentes pueblos y ciudades de Euskadi como en Bilbao, como en Eibar, como en Las Arte, como en Durango queremos hacerlos extensivos a otros pueblos y ciudades de Euskadi apoyándonos en ese trabajo transversal de diferentes departamentos del gobierno en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones para conseguir esa regeneración urbana, real que llegue a la vida de los ciudadanos y ciudadanas vascas tenemos con nosotros en este evento con doña Hidoria Mendía a don Emeco Anduenza, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco Egunon, ¿cómo se ve desde el Parlamento de Vitoria lo que está ocurriendo en Madrid, en Murcia y lo que puede ocurrir en Castilla y León? Egunon, buenos días Bueno, pues yo creo que claramente en Euskadi tenemos un elemento muy diferencial con el resto de comunidades autónomas que en estos momentos se ven inmersas en esa vorágine provocada por los últimos acontecimientos incluso me atrevería a decir que es algo que es muy común en todas las comunidades donde no estamos los socialistas en los gobiernos Creo que Hidoria ha apuñado un término que me parece muy adecuado que es el de serenidad política y es que creo que tenemos todos muy claro que tanto la estabilidad política como esa serenidad a la que aludía Hidoria más los acuerdos entre diferentes que también los ha mencionado la vice-lendacar y secretaria general del Partido Socialista de Euskadi son factores esenciales precisamente para generar empleo y nadie mejor que Hidoria para saberlo pero sobre todo para ponerlo en práctica En estos momentos creo que los socialistas vascos estamos siendo claves para aportar esa serenidad y sobre todo para aportar esa estabilidad a todas las instituciones vascas a través del compromiso incluso personal como es el caso de la propia Hidoria A mí lo que sí me gustaría preguntarle a Hidoria es ¿qué consecuencias cree que puede tener los movimientos políticos que estamos observando durante los últimos días en el panorama nacional y especialmente en el caso de algunas comunidades autónomas? Gracias Eneco por tu pregunta Bueno, yo creo que a mí en general no me gusta compararme con otras comunidades autónomas me gusta centrarme en donde estamos en Euskadi y en sus oportunidades pero es verdad que si miras alrededor y es algo que ha venido siendo de manera permanente en los últimos meses pero ahora está estallido de mociones de censura o elecciones anticipadas yo creo que lo ha puesto todavía más de manifiesto Euskadi está en una situación mucho mejor que otras comunidades autónomas que podríamos considerar competidoras de Euskadi a la hora de captar iniciativas, proyectos, tractores en un momento de grandes oportunidades para dar un salto de gigante, de décadas en transformación económica, transformación digital transformación ecológica Euskadi gracias a esta serenidad a esta colaboración institucional a este alineamiento en el que estamos todos los gobiernos de Euskadi desde el último ayuntamiento hasta el gobierno vasco estamos alineados y colaborando todos juntos para alinearnos también con el gobierno de España para conseguir oportunidades a través de los fondos europeos que nos permitan dar ese salto de gigante y mientras vemos alrededor pues eso, miras a la comunidad autónoma de Madrid y la encuentras que estaba mucho más ocupada en hacer oposición al gobierno de España y ahora metida de lleno en un zafarrancho totalmente electoral o miras a Cataluña y lamentablemente Cataluña que podría ser una gran competidora de Euskadi pues por desgracia a pesar del resultado electoral de los socialistas en Cataluña pues los independentistas han vuelto a no querer salir de ese bucle y condenar a la ciudadanía catalana a cuatro años más de serie independentista y de pérdida de poder económico y de poder de influencia en un momento que es clave porque lo que no hagamos en estos años lo que no hagamos en los próximos cuatro años va a suponer una gran pérdida de oportunidades para sus ciudadanos afortunadamente en Euskadi estamos en otra posición y como muy bien señalaba Seneco la diferencia entre esos sitios y Euskadi es que en Euskadi estamos los socialistas en los gobiernos y allí no están los socialistas en los gobiernos pero para nosotros es una gran oportunidad tener a las instituciones centradas en la agenda de los ciudadanos en la agenda de buscarles soluciones a los problemas que nos aquejan y a los grandes retos que nos ha puesto la globalización pero también la pandemia encima de la mesa así que espero que Euskadi sepa aprovechar esta oportunidad las instituciones tú lo sabes en ECO estamos centradas en ello también el Parlamento así que espero que dentro de unos años podamos mirar atrás y decir supimos hacerlo y supimos acordar en beneficio de la mayoría Javier López de la calle gerente del foro marítimo vasco por el chat de Teams quiere dejar claro que le parece inadmisible el desmantelamiento de las instalaciones de la naval y la desaparición de la actividad industrial y dice apoyarían ustedes desde el ejecutivo y desde el partido socialista el mantenimiento de la actividad naval si ocurre como parece que está ocurriendo un acercamiento de Lagún otro grupo participante en la puja que contemple en el desarrollo de su plan de negocio para esos terrenos mantener la actividad naval El señor López de la calle sabe perfectamente que tanto los socialistas como el gobierno vasco lo que deseamos para los terrenos de la naval y en eso hemos estado trabajando de manera permanente y seguiremos haciéndolo porque tenga una actividad industrial y preferentemente saben ellos que hemos luchado porque tenga una actividad naval creo que el frente que permite la ría los diques existentes son algo que es una oportunidad enorme y lo que nosotros estamos centrados es en apoyar cualquier diálogo posible para mantener esa actividad industrial y esa actividad naval que sea compatible con la propuesta que haya en los tribunales en el concurso Interviene ahora don Ecai Enrico diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco Egunon Egunon, buenos días Pues la pregunta que yo tengo va vinculada a una fecha que hemos conmemorado esta semana la del 8 de marzo que ha sido conmemorada de una forma muy diferente pero yo creo que ejemplar y que nos permite además reflexionar en torno a las actuaciones que pueden llevarse a cabo desde los poderes públicos para implementar la lucha por la igualdad y en este sentido yo, Vicelenda Cagui le planteo cuáles son las actuaciones que tiene planteadas su departamento en esta materia Gracias las políticas del gobierno vasco de manera transversal en todos los departamentos la tenemos en nuestro frontispicio y es nuestro diríamos nuestro iluminador da para las políticas por eso yo también desde mi departamento a través por ejemplo de la mesa de diálogo social la igualdad es una tarea importantísima en los trabajos que desempeña la mesa de diálogo social y los acuerdos que a través de ella alcanzamos para seguir luchando contra la brecha salarial y para eso hemos reeditado una guía del trabajo de igual valor que viene a poner de manifiesto la brecha salarial que existe en ocasiones y que se oculta a la vista de los trabajadores y trabajadoras y estamos colaborando con los sindicatos para poder encontrar alguna empresa en la que poder hacer un proyecto piloto que nos ilumine mejor para ver qué medidas podemos tomar entre todos por acuerdo que mejore esa situación que no es más que un signo más de la desigualdad que sufrimos las mujeres en muchos otros campos pero no nos quedamos ahí solos sino que también como sabéis en la mesa de diálogo social se aprobaron los planes de igualdad en las empresas de más de 100 trabajadores y desde mi responsabilidad con la inspección de trabajo estamos realizando una labor de colaboración con las empresas para la implementación de esos planes de igualdad y que sean realmente efectivos y al mismo tiempo hay otro asunto que a mí siempre me ha interesado mucho y me ha preocupado porque creo que las mujeres tenemos que ocupar puestos de responsabilidad sobre todo mirando a las futuras generaciones tenemos que ser referente para esas niñas que se encuentran en edades tempranas y que tienen que elegir cuál es su vocación profesional cuál es el camino que quieren seguir en la vida por eso también he puesto en marcha un proyecto para impulsar la presencia de las mujeres en las direcciones de las empresas el emprendimiento femenino creo que ahí tenemos que dar un salto y quiero colaborar con todas esas asociaciones de empresarias vascas que hay a lo largo de los tres territorios vascos y con ellas poder conseguir avanzar en ese campo porque creo que es muy muy importante pero sobre todo y por terminar la mesa de diálogo social tiene que ser un punto muy de unión de todos los agentes económicos y sociales para seguir avanzando en términos de igualdad porque yo estoy convencida de que los empresarios necesitan el talento femenino las mujeres podemos aportar mucho en todos los campos y también ahí sabéis que estamos tratando de impulsar a través de un proyecto que tenemos en la ANVIDE la presencia de las mujeres en sectores especialmente masculinizados que es el de la industria pero que también ahí es donde obtenemos mejores salarios y así contribuir también a reducir esa brecha salarial que sufrimos las mujeres así que como ves tenemos varias iniciativas en diferentes campos pero en realidad todos vinculados con un mismo objetivo que es incorporar a la mujer a la economía en primera línea Por el chat de Teams Ricardo Rayón le pregunta si serán complementarios el ingreso mínimo vital y la renta general de inserción y si alcanzarán a cubrir el umbral de la pobreza fijado en 739 euros Como saben en Euskadi tenemos un sistema de garantía de ingresos consolidado y trabajado durante los últimos 30 años y yo quiero ponerlo en valor porque aquello surgió también en una época en la que sufríamos una crisis económica y los poderes públicos y sobre todo los políticos de entonces supieron ser visionarios y en vez de acometer inversiones en ladrillo o en cemento acometieron una inversión estratégica de país como fue esta inversión de crear la renta de garantía de ingresos hoy contamos con un sistema de garantía de ingresos muy ambicioso que lo compartimos con el conjunto de las instituciones vascas y que demostró en los tiempos más duros de la última crisis una gran capacidad de otorgar resistencia y un umbral mínimo a muchas personas que habían perdido todos los ingresos afortunadamente si lo comparamos con la última crisis los que han acudido a la renta de garantía de ingresos son mucho menos lo cual también se debe al escudo social que los gobiernos hemos desplegado desde el gobierno de España con los ERTE pero también desde el gobierno vasco por ejemplo con ayudas directas a sectores muy afectados por la crisis económica de la pandemia pero como digo la renta de garantía de ingresos es un sistema muy completo que conoce las personas que trabajan en el entorno de la renta de garantía de ingresos y en el campo de la inclusión que estamos volcados en su reforma en su transformación para consolidarlo mejorarlo y reforzarlo mientras el gobierno de España ha hecho un inmenso esfuerzo poniendo en marcha el ingreso mínimo vital para toda España nosotros lo que estamos trabajando con el ministerio aprovechando también que el ingreso mínimo vital se encuentra en tramitación en el congreso de los diputados pues tratar de acompasar ambos sistemas que ambos sistemas puedan integrarse para que el sistema vasco de garantía de ingresos no se vea afectado por la incorporación del ingreso mínimo vital sino que este sea uno más de ese sistema vasco de garantía de ingresos por eso es tan importante para nosotros la transferencia integral del ingreso mínimo vital mientras tanto estamos trabajando ayudando a la seguridad social al ministerio de inclusión que es quien tiene la competencia ahora mismo para que pueda empezar a reconocer ingresos mínimos vitales en Euskadi estamos colaborando con ellos con las diputaciones y sus haciendas para que el ministerio pueda hacer el test de renta y patrimonio a todas las personas que puedan ser objeto del ingreso mínimo vital estamos también trabajando con el ministerio poniendo en común con ellos y con el permiso de las personas que en Euskadi perciben la renta de garantía de ingresos porque hemos estado volcados en ese trabajo en los últimos días para hacer un cruce de datos con el ministerio entre los perceptores de la renta de garantía de ingresos vasca para ver cuántos podrían ser perceptores del ingreso mínimo vital por lo tanto tienen que ser compatibles efectivamente y nosotros lo que tenemos que seguir es con nuestro sistema vasco de garantía de ingresos que tenemos muy claros cuáles tienen que ser los objetivos llegar a más gente cubrir mejor aquellas situaciones que hemos visto con la ley vigente que quedan un poco desamparadas estoy pensando en las personas mayores pensionistas estoy pensando también en las personas que tienen hijos menores a cargo esos son dos colectivos que para nosotros son muy muy prioritarios y en eso estamos con la reforma de la ley vasca de garantía de ingresos asimismo también modernizar el sistema de tramitación de la renta de garantía de ingresos hacerlo más ligero más rápido para que la envide también sea mucho más ágil a la hora del reconocimiento de la ayuda Inigo Alvizuri de Mondragón Corporación dice el cooperativismo vasco es un referente por su generación de empleo de calidad y la economía social en general y el cooperativismo en particular es parte de su negociado y dice en tiempos de crisis se nota más que nunca la resiliencia del modelo cooperativo ¿cuál es el papel que su gobierno le reserva al cooperativismo en la recuperación de Euskal? Gracias saben todas las personas que trabajan en el movimiento cooperativo que para nosotros es una de las prioridades de nuestro departamento de hecho estamos inmersos en la elaboración de un plan inédito nunca se había hecho ni ese plan que vamos a hacer a lo largo del próximo año que es un plan interdepartamental de economía social ¿por qué? porque queremos poner negro sobre blanco todos los departamentos del gobierno que relación tienen con el cooperativismo cómo podemos impulsar mejor el movimiento cooperativo y cómo podemos impulsar la economía social la economía social tanto la cooperativa tanto las sociedades laborales como las empresas participadas son unos sectores comprometidos con su entorno comprometidos con el territorio con gran arraigo que además dan un empleo de calidad a sus trabajadores y dan voz a los trabajadores para nosotros es un modelo a seguir a impulsar por eso también el pasado 8 de marzo por ejemplo tuve el privilegio de otorgar unos premios para el emprendimiento cooperativo que mujeres muy valientes y muy visionarias habían hecho hace muchos años y que hoy son empresas cooperativas muy potentes en sectores muy diversos como el de los cuidados o el del comercio o el de la limpieza así que el movimiento cooperativo está muy muy presente en nuestro departamento Más preguntas Agustín Víctor Sánchez dice la cocina vasca sus productos agroalimentarios sus paisajes su cultura son muy apreciados por muchos otros españoles buenos alicientes para volver a visitar la hermosa Euskadi ¿cómo están planteando el importante sector hostelero y hotelero vasco y su gobierno el próximo verano? Pues dice bien Euskadi está llena de atractivos y así lo hemos podido comprobar en los años anteriores a que bueno nos cayera la pandemia como una losa encima y nos cerrara las fronteras a los visitantes Euskadi es una tierra atractiva donde además habían surgido proyectos muy muy transformadores muy innovadores donde el turismo era un turismo de calidad un turismo de experiencias para los visitantes y en eso estamos el consejero Javier Hurtado el consejero de turismo y comercio está volcado en hacer una gran campaña promocional de Euskadi para que este verano sea un gran verano para nuestros empresarios del sector turístico al mismo tiempo también ha sido un consejero que ha podido poner en marcha unas medidas de ayudas al sector turístico cogiendo también a las agencias de viajes para que no sufran tanto los daños que están sufriendo porque creo que es un sector que como pueden observar muchos que vivimos en Euskadi pues mantiene algunos hoteles cerrados y otras actividades turísticas cerradas por lo tanto requerían de un compromiso y de unas ayudas y el consejero Hurtado así lo ha puesto encima de la mesa y lo ha puesto ya en marcha permitiendo que ese sector pueda aguantar mejor estos meses que nos quedan hasta que las campañas de verano puedan volver a traernos esos visitantes yo estoy segura de que todo el mundo tiene ganas de volver a disfrutar de la gastronomía vasca de los grandes paisajes que tenemos y de nuestra cultura creo que eso quedó de manifiesto antes de la pandemia así que ahora en cuanto se abran las puertas de las mugas con otras comunidades autónomas y espero que con otros países europeos también podamos llenar nuestras calles nuevamente de turistas que disfruten de todo lo bueno que tenemos aquí Consuelo Parra desde la Asociación de Profesionales Extranjeros le pregunta si su departamento va a potenciar algún programa para la inclusión laboral para los migrantes nosotros desde la ANVIDE saben que trabajamos también el tema de la inclusión es verdad que la política migratoria y la ley de extranjería dificulta en ocasiones que personas que se encuentran en situación irregular se puedan incorporar a cursos de formación pero espero que en los próximos meses podamos encontrar la vía para que tanto los migrantes puedan entrar en estos cursos de formación para nosotros es muy muy importante porque es la vía de que puedan encontrar un futuro en nuestra tierra y que así puedan arraigarse y para nosotros teniendo en cuenta el reto demográfico que tenemos en nuestra comunidad autónoma necesitamos todas las personas que quieran tener un futuro en Euskadi y para eso nosotros lo que tenemos que hacer y en eso estoy comprometida con mi departamento y con la Envide como herramienta dotarles de la mejor formación posible para que puedan tener oportunidades de empleo y así una vida en este país Luis Cañada el presidente de la Fundación Novia Sacedo le da las gracias por su serena participación y dice nos ha apuntado usted la planificación estratégica de empleo 2030 ¿qué ubicación tiene asignada en esta agenda del empleo juvenil? Gracias a Luis Cañada por su pregunta saben que nosotros estamos comprometidos con el empleo no queremos hacer diferencias entre personas ni enfrentar colectivos porque somos conscientes de que todos tenemos hay algunos colectivos que tienen especiales dificultades para encontrar el empleo y por eso queremos hacer planes específicos para cada uno de ellos sabemos de las dificultades que tienen los mayores de 45 años y por eso estamos trabajando también en hacer unos planes más a la medida para darles una formación adecuada y poder que vuelvan al mercado de trabajo pero desde luego también somos conscientes de la inmensa dificultad que tienen nuestros jóvenes nuestros jóvenes que les costó mucho encontrar empleo por consecuencia de la última gran crisis la del 2008 han sido los primeros que han salido despedidos del mercado de trabajo durante la pandemia también es verdad que son los que primero están volviendo y están volviendo con mucha fuerza al mercado de trabajo pero nos preocupa que sea a través de contratos precarios contratos temporales por eso desde el gobierno vasco estamos impulsando medidas que van por un lado a dar una primera experiencia laboral para que puedan tener en su currículum y mejorar así su empleabilidad como la que he presentado esta misma semana de la mano de la Fundación Novia Salcedo que es dar un contrato en prácticas a recién graduados y graduadas para que puedan poner en su currículum que tienen una experiencia que además van a estar acompañados con un tutor que les va a hacer que sea mucho más pobrechoso el tránsito en este contrato pero luego también estamos comprometidos con leen auquera que es otorgar un contrato de trabajo estable durante un año y con un salario de más de 1200 euros a graduados graduados de universidad graduados de formación profesional para que puedan así entrar en el mercado laboral en buenas condiciones en Euskadi estamos comprometidos con el futuro de los jóvenes somos conscientes que tenemos que retener todo el talento no sólo por el bien de la sociedad sino también por el bien de nuestras empresas nuestras empresas necesitan talento necesitan talento joven y necesitan que tengamos un futuro garantizado en Euskadi para su actividad económica así que desde el gobierno vamos a empujar en esa dirección con esos proyectos que les he comentado y con algunos más que iremos diseñando desde Bruselas Juan Marbu Vuelta de la Fundación Finnova dice programa Global Training de movilidad para más equipos jóvenes con talento está suspendido y le pregunta ¿por qué no programar formación y learning en gestión de fondos en innovación economía circular y digitalización mientras duren las restricciones por la pandemia? Sí, es verdad que se ha suspendido ese programa esperemos que las circunstancias más favorables que nos permita la vacunación nos vuelvan a abrir las puertas para poder volver a poner en marcha ese programa tan exitoso para nuestros jóvenes y tiene razón es verdad estamos trabajando en ese sentido de diseñar nuevas formaciones que vayan en la dirección que nos marca la Unión Europea para el Next Generation y que va en los vectores que ha indicado es decir en la digitalización en la economía circular en lo sociosanitario son nichos de empleo empleo de calidad empleo de futuro que van a verse impulsados por el Next Generation por los fondos europeos a través de los gobiernos y también del sector privado y nosotros desde la Anvide estamos diseñando también nuevas formaciones diferentes para que se adapten a esas necesidades por eso también la directora general de la Anvide lo que ha estado haciendo en estas últimas semanas es reunirse con los clusters para conocer de más cerca cuáles son las necesidades que tienen esos sectores económicos para que nosotros desde la Anvide desde el gobierno vasco podamos afinar mejor la formación que damos a los desempleados o a los empleados que se acercan a la Anvide para mejorar su formación Por el Chat de Teams señala que la violencia de ETA expulsó muchas empresas y ahuyentó muchas inversiones durante décadas ¿Qué planes tiene el gobierno vasco para recuperar todo lo perdido? ¿No habría que ofrecer un marco fiscal más favorable para atraer inversiones como lo están haciendo Portugal e Irlanda? Por ejemplo Los vascos tenemos el concierto económico y eso nos permite diseñar nuestra fiscalidad dentro del marco europeo y del marco español Siempre hemos considerado que la fiscalidad es una herramienta muy potente de redistribución de la riqueza Creo que la última reforma fiscal que hicimos en Euskadi ha tenido muy buenos resultados Vamos a ver a analizar cuando pase la pandemia cómo se están comportando los diferentes sectores económicos y después analizaremos qué cambios son necesarios incluir en una futura reforma fiscal Esta ETA está continuamente presente en el Congreso de los Diputados y hace unas semanas se destruyó en medio de una gran polémica el arsenal incautado Las víctimas siguen reivindicándose reconocidas y compensadas ¿Cuál es su misión? Creo que el acto que tuvimos hace unos días en Madrid de destrucción de las armas que sirvieron para matar vidas para acabar con vidas para perseguir políticamente y también por una razón de Estado a muchas personas que ahora se destruyan para construir convivencia a mí me parece un acto de gran simbolismo sobre todo para los vascos y las vascas Creo que fue un acto organizado por el Memorial de Víctimas del Terrorismo por una persona de gran prestigio como es su director Allí pudimos estar con las víctimas y es verdad que nunca será suficiente el reconocimiento y la reparación que hagamos porque las víctimas lo que han sufrido es irreparable pero creo que desde las instituciones tenemos el deber de contribuir cada día a su memoria a la deslegitimación de cualquier forma de terrorismo porque nunca debió de existir el terrorismo creo que lo más importante es reconocer la injusticia de esas muertes no solo en el pasado sino también en el presente y en el futuro y a eso es a lo que tenemos que comprometernos todas las fuerzas políticas usted reivindica el diálogo y el acuerdo pero la oposición les acusa en conjunto al gobierno vasco de actuar como un rodillo ¿por qué cree usted que se produce esto? bueno porque yo creo que es un bonito titular pero no se acerca a la realidad del día a día del parlamento en el parlamento en muchas ocasiones acordamos acordamos incluso por unanimidad muchas decisiones muchas proposiciones no de ley o mociones que presentan los grupos parlamentarios de la oposición y que apoyamos todos lo importante cuando se tienen que alcanzar acuerdos es que haya voluntad por ambas partes y en ocasiones la oposición por desgracia está más en un titular en una política más electoralista pensando en qué resultado me va a dar esta decisión esta votación al día siguiente cómo salgo en el periódico al día siguiente yo de la experiencia que arrastro en la política vasca son necesarios los acuerdos y creo que además esta visión que se está imponiendo en España y también en países de nuestro entorno de que acordar es renunciar a tus principios acordar es lo más grande que hay es un acto de generosidad inmenso donde dos o más se ponen de acuerdo dejan de lado algunas de sus diferencias sin renunciar a ellas porque tú no dejas de ser lo que eres ni de lo que defiendes pero pones la prioridad el avanzar y para avanzar hay que acordar hay que poner sobre la mesa aquello que tenemos en común a veces son pocas cosas otras veces son más pero es algo que es necesario y tenemos que reivindicar que lo mejor de la política es el acuerdo en Euskadi por ejemplo hay que recordar que los mejores años de Euskadi fueron los años en los que los socialistas estuvimos en coalición con el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de los años 90 y que ahora vuelven a ser los mejores años de Euskadi y que además estamos construyendo la Euskadi del futuro con los ladrillos que estamos poniendo ahora es una suerte que este país cuente con un gobierno con una mayoría sólida con una hoja de ruta fuerte y sobre todo con una hoja de ruta clara porque esto está todo negro sobre blanco en un programa de gobierno pero somos también un gobierno convencido de que es un momento para que todos participen y nosotros invitamos a la oposición a que participe de estos avances que Euskadi va a hacer en estos próximos años lo que no puede pretender la oposición es confundir el parlamento con el gobierno el gobierno gobierna y el parlamento controla al ejecutivo hace medidas de impulso político y ahí es donde tienen que saber cuál es el papel que tienen que jugar lo peor que puede pasar a la oposición es que no sepa cuál es el papel que tiene que jugar en cada momento pero que sepan también que somos un gobierno de mano tendida El delegado del diario El Mundo en el País Vasco José Anizarra dice durante las últimas legislaturas el parlamento vasco ha mantenido una ponencia para reformar el estatuto de Guernica y existe un texto articulado prácticamente cerrado entre el PNV el Partido Socialista y Podemos ¿por qué no se ha reactivado en esta legislatura todavía esa ponencia? y también le pregunto si continuará aparcado el nuevo estatuto mientras dure la crisis de la COVID-19 Hicimos un gran trabajo en la legislatura pasada en la ponencia de autogobierno e hicieron un gran trabajo los expertos a los que les encargamos una tarea difícil como era bueno pues traducir a un texto articulado lo que los grupos parlamentarios habíamos propuesto en la ponencia cada uno de nosotros ese trabajo de los expertos es un trabajo que permanece en el seno del parlamento pero ahora mismo los partidos estamos volcados al menos los partidos que estamos en el gobierno vasco estamos volcados por un lado en luchar contra la pandemia la reactivación económica y la generación de empleo no dejar a nadie abandonado a su suerte y cumplir con el estatuto de Guernica ese es un objetivo prioritario de este gobierno por eso tenemos activada esa mesa bilateral con el gobierno de España y a mí me parece que es importantísimo algo que también un poco como la estabilidad pasa más desapercibido es decir que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de Euskadi a través de un diálogo institucional con el gobierno de España estén trabajando no sólo las diferencias que siempre ocurren entre el gobierno central y un gobierno autonómico sino también la negociación y el traspaso de las competencias a mí eso me parece de gran valor y requiere de un gran esfuerzo eso no quita para que es verdad somos la única comunidad autónoma de España que no hemos reformado aún nuestro estatuto de autonomía pero tenemos ese trabajo ya realizado bueno que sepa la gente que estamos centrados en esas cuestiones que a mí me parece que son las que también ocupan a los ciudadanos vascos la recuperación económica la recuperación del empleo mantener la salud de nuestros vecinos y vecinas y cuidar de las personas que peor lo están pasando no dejándolas abandonadas a su suerte y centrándonos en una cuestión pendiente como es el cumplimiento del estatuto de Guernica ese fue el compromiso en la legislatura pasada y sigue siendo el compromiso en esta legislatura y como han podido comprobar también es lo que está volcado todos los consejeros y consejeras de este gobierno como se pudo ver la semana pasada con las reuniones que a diferentes niveles se produjeron en Madrid usted que es una influyente miembro de la ejecutiva del PSOE ¿no considera una anomalía que cinco ministros del gobierno los de Unidas Podemos desde las propias instituciones estén impugnando e incidiendo la figura del rey son normales en un gobierno de coalición sus enormes desacuerdos en cuestiones esenciales como la monarquía el modelo territorial además de discrepar en economía políticas de igualdad etcétera por si fuera un poco Unidas Podemos se ha apartado otra vez de la línea del PSOE al votar en contra del suplicatorio de Puigdemont Cumhi y Poshati en el Parlamento Europeo esta misma semana ¿con todo esto no cree que será difícil que la coalición de gobierno aguante hasta el final de la legislatura? Bueno yo creo que son cuestiones distintas pero que confluyen es verdad en un mismo partido por un lado su falta de sentido institucional en lo que tiene que ver con el pacto constitucional y la constitución como marco jurídico bajo el cual actuamos todos los poderes públicos y en ese sentido creo que les falta mucho sentido institucional no son conscientes de que cuando estás en un gobierno como están en el gobierno de España ocupando no solo una vicepresidencia sino también algunos ministerios más tienes que tener esa lealtad con la constitución porque eres un ministro o un vicepresidente de España por otro lado está el tema de cómo se lleva la coalición y creo que hay bueno pues les falta más de un cursillo de saber estar en una coalición de gobierno las coaliciones se trabajan los acuerdos y se trabajan los desacuerdos desde la discreción uno no va sacando pecho de si he apretado más o he apretado menos o esta ley es así gracias a que yo he empujado desde luego en Euskadi los socialistas no trabajamos así las discrepancias si las tenemos entre nacionalistas y socialistas las trabajamos en el seno del gobierno y cuando salimos a la palestra pública salimos como un gobierno como el gobierno vasco y por otro lado el tema del suplicatorio de Puigdemont bueno yo creo que no se puede tolerar la desigualdad entre los españoles y aquí todo el mundo está sujeto a la ley y cuando a ti los tribunales de justicia te están pidiendo que des cuenta ante los tribunales lo que tienes que hacer es presentarte ante ellos y me parece que lo que han hecho en el parlamento europeo es lo correcto es decir dar el visto bueno a que salga adelante el suplicatorio y que Puigdemont pueda igual que el resto de encausados por el procés catalán dar cuenta ante el tribunal supremo de los delitos de los que se le acusa la última pregunta la hace el periodista Fernando Jauregui y quiere saber si acabó en su opinión el efecto Illa en Cataluña y si con eso acabó cualquier entente entre a Julián Leal y el Palau de la Generalitat el gobierno vasco se entiende con todos los gobiernos y así tiene que ser creo que la colaboración en un estado complejo como es el español tiene que ser de manera vertical es decir entre el gobierno autonómico y el gobierno central y ahí creo que el gobierno vasco está haciendo una gran labor de alineamiento y de colaboración por el beneficio de Euskadi con el gobierno de España pero también tiene que colaborar de manera horizontal y dialogar con todos los gobiernos autonómicos ese es lo que es un estado complejo como el español que estamos funcionando de manera casi cuasi federal y esa es una gimnasia que cada vez más creo que tenemos que practicar en España el diálogo horizontal la cooperación y la coordinación creo que es una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia a los españoles que es la necesaria colaboración horizontal entre los gobiernos autonómicos y la coordinación y por supuesto con el gobierno de España muchas gracias doña Hidoya por su interesante participación en nuestro evento telemático de tribuna Euskadi y a nuestro reconocimiento se añade el de nuestro mecenas don Samuel Sagredo presidente de la fundación BBK también muchas gracias a las tres personas que se han unido hoy como invitados de doña Hidoya Nora Abate Eneko Andueza y Ekaín Rico nuestro agradecimiento en suma a todos ustedes por seguir participando en nuestras actividades les invitamos a que participen en el próximo en el próximo evento telemático de Nueva Economía Forum y aquí estamos muchas gracias Esker Casco Salud y Esperanza Osasuna Eta y Charopena y Charopena y Charopena y Charopena y Charopena ¡Gracias!